Cuando las personas mueren reencarnan aproximadamente 100 veces en físicos similares, por lo que si tu nombre empieza con la letra de algún artista o famoso que ya haya muerto, es posible que seas la reencarnación de esa persona, o sea que tienes la posibilidad de ser la reencarnación o el alma de Michael Jackson. Michael Jackson murió oficialmente el 25 de junio del 2009, sin embargo Michael Jackson en realidad fingió su muerte porque le debía favores económicos a una mafia que tenía poder a nivel mundial, así que se hizo una cirugía plástica en la cara y se hizo pasar por Dave Dave, un artista de Las Vegas y amigo de Michael, sin embargo Michael Jackson no pudo fingir más su muerte y murió hace aproximadamente 8 años, o sea que en este momento la reencarnación de Jackson es una persona de 8 años, a continuación te muestro imágenes de famosos fallecidos, si tu nombre empieza con alguna de las letras de estos artistas es muy posible que seas la reencarnación de alguna de estas personas.